No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender El por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Música Gracias por ver el video.